La reina Leticia, presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer, ha asistido en Madrid a un acto conmemorativo del Día Mundial de la Investigación en dicha enfermedad. A su reunión de trabajo, doña Leticia acudía con uno de sus trajes favoritos, un dos piezas de Hugo Boss en color rosa empolvado, que contando esta ya se ha puesto en cuatro ocasiones. Sin desprenderse en ningún momento de su mascarilla, la reina participaba en una mesa de debate en la que se analizaba el impacto que la COVID-19 está teniendo en la investigación del cáncer. No es necesario decir que la base de sus discusiones era la COVID-19, su impacto en la investigación y la realidad que los pacientes de cáncer están afrontando claramente sus consecuencias. No creo que sea necesario que añada más detalles. Ahora vamos a escucharlos a ustedes detenidamente para insistir en la idea tan poderosa y desafiante de que la colaboración, una red internacional y combinada de recursos, es esencial para que se consiga compartir conocimiento y hoy, más que nunca, no es una opción, sino una necesidad. La Asociación Española contra el Cáncer es la primera entidad cuya presidencia de honor asumió Doña Leticia con carácter permanente. Lo hizo en 2010, siendo aún princesa de Asturias y desde entonces no ha dejado de apoyar todas y cada una de sus iniciativas.